Quítate un momento así, no mires hacia mí Ya no podré montar, si clavas tu mirada Que me viene el cuerpo y me ha pasado Es que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad Un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me he sentido solo como cuando ayer Pronto no entendí, mientras caebas La vida me dijo en gritos que nunca te tuve Nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Ya no da fuego, si la fuerza se marcha Si tienes pensito llega a su peñal Ahora tal vez no puedas entender Que si me toques se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro sin ti Y ya entendí que no eres para mí Y lloro Nunca me he sentido solo como cuando ayer Pronto no entendí, mientras caebas La vida me dijo en gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marcha Si tienes pensito llega a su peñal Ahora tal vez no puedas entender Si me toques se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Y ya entendí que no eres para mí Y lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y ya entendí que no eres para mí Y lloro Gracias por ver el video.